En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Luego de fungir como gobernador interino durante seis meses, Jesús Reina García fue reinstalado hoy como secretario general de gobierno en Michoacán. En conferencia de prensa, Fausto Vallejo, gobernador del estado, anunció la reincorporación de Jesús Reina y calificó como un acto de nobleza la acción de su colaborador. Me siento en lo personal muy complacido por la reincorporación del inicio de Jesús Reina. Es un acto de nobleza, es un acto de compromiso con Michoacán. El mandatario michoacano recargó que con esto acaba una etapa de especulaciones y perversidades. Con esto acaba una etapa de especulaciones y de perversidades. Siempre lo dijimos, ¿verdad?, de que estábamos trabajando por Michoacán y el día de hoy se vuelve a constatar lo anterior. El secretario de gobierno, Jesús Reina García, agradeció la invitación que el gobernador le hizo para reintegrarse a su gobierno y manifestó su compromiso de trabajar en pro de la población. Nos interesa el estado y si el gobernador cree que algo tenemos y podemos aportar, lo vamos a hacer con dedicación, con entusiasmo, con la plena capacidad que tenemos. Jaime Márez Camarena, quien estuvo al frente de la Secretaría de Gobierno durante estos seis meses, regresa al CEDEMUM, donde se desempeñaba como coordinador antes de tomar dicho cargo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.